¡Os presentamos al cocinero Culinarius! Que nos va a preparar la receta de brochetas de egoísmo bañadas en insolidaridad. ¡Vamos a celebrar una fiesta! Este es el cocinero Arti Vegano, que nos va a presentar la receta Compromiso a la Piedra. El hambre mata a más personas. Que siga a la malaria y a tuberculosis juntos. ¿Cuáles son las opciones? ¿Pasa por qué? Seamos capaces de variar nuestro comportamiento en la alimentación. ¿Con cuál te quedas?